Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. En medio de un panorama lleno de incertidumbre por un conjunto de indicadores macroeconómicos que no ofrecen un panorama cierto, la recuperación parece lejana para el país. Sin embargo, en este contexto el gobierno de la República presentó el Plan Nacional de Infraestructura, que contempla la inversión de 7.7 billones de pesos y decidió ofrecerlo de la siguiente manera. El programa tiene como uno de sus principales objetivos el desarrollo regional y en particular se ha propuesto detonar el crecimiento de la región sur-sureste. A través de inversión que impulse un crecimiento económico sostenido y sustentable que aproveche la abundancia de sus recursos naturales y fortalezca el capital humano. Solo así estaremos en condiciones de superar los rezagos históricos de la región. De esta manera, el Programa Nacional de Infraestructura es un instrumento de política pública orientado al desarrollo del país, que de manera estratégica plantea las prioridades para promover el crecimiento económico, lograr un México próspero e incluyente, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Ese es el material que fue presentado durante la ceremonia que encabezó el Presidente de la República. Justamente en este contexto es que saludo a Javier Maldonado, líder empresarial. Javier, dinos por favor, ¿la presentación de este Plan Nacional de Infraestructura constituye un mejoral para un mal mayor en nuestro país? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Pues mira, desde luego que cuando se anuncia una inversión de tal envergadura, pues evidentemente lo vemos como una palanca de desarrollo. La cuestión está en que no tenemos que irnos tampoco así tan fácil a pensar que ya todo se va a solucionar con un programa de tanta inversión. La verdad es que de entrada sí te puedo decir que empezamos tarde, ¿no? El último programa que se hizo de este tamaño en cuestión de infraestructura fue con el Presidente Calderón a seis meses de haber entrado. Hoy estamos prácticamente a año y medio y apenas se está anunciando. Y no debemos olvidar que se anunció una inversión muy importante en comunicaciones y transportes hace aproximadamente seis meses. Y sin embargo, solamente se dieron montos globales. No se especificó en qué proyectos se iba a invertir ni cuánto se iba a invertir. Y entonces esperamos que ahora esto sea más puntual como lo están anunciando, ¿no? En los diferentes estados, en los proyectos que son interregionales y en los estados que van o en los proyectos que van la inversión directamente en un lugar en particular. Pues de entrada te puedo decir que es bueno, ¿no? Estábamos esperando que el gobierno, pues evidentemente, inyecte dinero en la economía porque es un motor fundamental, ¿no? El mercado interno es el que se tiene que reactivar y una forma de reactivarlo es precisamente con la inversión del gobierno. ¿Cuándo crees que los indicadores de la macroeconomía vayan a mejorar para tener un futuro más cierto para los mexicanos, Javier? Eso es algo que de repente se nos pierde a los mexicanos. Recordarán todos los anuncios que se hicieron con la reforma energética, ¿no? Que íbamos a tener gasolíneas más baratas y que íbamos a tener mejores empleos y todo. Si bien es cierto que a medida que se va dando la inversión estos indicadores van a ir mejorando, también es cierto que no nos están dando un plazo específico, razonable, en donde podamos nosotros pensar como mexicanos que las cosas van a mejorar, ¿no? Si bien nos va seguramente a finales del sexenio podremos ver alguna mejora. Yo no veo cómo un plan tan ambicioso como este, este pueda cambiar los indicadores cuando estamos apenas en los primeros pasos de licitaciones y de proyectos, etc., para las obras que además son obras que no se hacen de un día para otro. ¿Qué pasará con los estados en donde grandes obras son entregadas a constructores foráneos y por tanto los locales son marginados? ¿Cuál sería el escenario deseable? Mira, inclusive en la firma o en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura lo comentó el presidente nacional de la Cámara de la Construcción, que si bien es cierto que este programa es una palanca importante, también es cierto que hay que adecuar un marco jurídico de manera inmediata, ¿no? La ley de obra pública no es lo más adecuado precisamente para hacer una inversión adecuada de todos estos recursos. Y esto nos da una muestra de que genera más fácilmente la discrecionalidad por parte de los gobiernos que son los que van a tener los recursos, pues para designar o direccionar un tanto las constructoras o los empresarios que van a participar con mayor incidencia en todo este proyecto. La verdad es que deberíamos de encontrar una metodología en donde evidentemente por un lado se sea transparente y por el otro lado se apoye verdaderamente a la región, y dando prioridad efectivamente a los empresarios del lugar, a no ser que no tengan la capacidad o no tengan la infraestructura para poder desarrollar las cosas. ¿Tienes algo más que agregar, Javier? Bueno, pues que si bien es cierto es un buen anuncio y aunque consideramos que está llegando un poco tarde, es mucho mejor que se haga este tipo de anuncios, pero necesitamos realmente como ciudadanos, como empresarios, pues exigir más al gobierno para que puntualmente se vayan dando los tiempos de la inversión. Estamos después de un periodo de una reforma fiscal que estamos dándonos cuenta que no da los resultados que se esperaban, que se está recaudando menos dinero y que ahora el dinero tiene que venir por parte del gobierno a través de la inversión. Y se anuncia que de cada 10 pesos, 4 van a ser de la iniciativa privada. Bueno, pues estos cuatro de la iniciativa privada siempre han estado ahí. Lo que se requiere es la certeza jurídica y las facilidades para que se dé la inversión y no estar otra vez con la misma dinámica de tener reformas que son, pues en lugar de que apoyen a la inversión, en lugar de que faciliten la inversión por parte de las empresas, pues la inhiben. Gracias, Javier, por estos minutos para Efecto Financiero. Muy buenas noches. Es tiempo de hacer una pausa. No se vaya. Ya les recuerdo, hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba ferma al donado número 15. Gracias. 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 Gracias.